El Narcopri se sigue saliendo con la suya y es que ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el jefe de plaza, el delincuente Alfredo del Mazo y el secretario estatal de desarrollo social Eric Sevilla no usaron de forma indebida recursos públicos al entregar el salario rosa en eventos masivos. Entonces la pregunta ¿De dónde sacaron el dinero? Habría que checar esa situación porque una, si pudieron sacar recursos públicos pero estos cabrones lo están ocultando o lo patrocinaron por otro lado. Habría que profundizar esta situación. Aunque Juan Carlos Silva propuso revocar la sentencia por considerar que debía ser llamada a comparecer la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer, Melisa Vargas, que por cierto esa comisión me comentaban vecinos, cobra muy cara las clases y la verdad no saben para dónde para el dinero. Si no abren programas, no están abriendo, vamos a decir, ayuda en la cuestión para la mujer solamente está de relleno. En virtud de que fue señalada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, como la operadora del programa, la que se conoce como la presidenta Marta Martínez y el magistrado Alejandro Avante, votaron en contra. Silva secundó a Morena que nada más está como también de relleno y aunque se oponga no es suficiente, por eso se les dice que es puro circo, maroma y teatro, quien consideró que el instituto y el tribunal locales, tanto el IEM como el Tribunal Electoral Estatal, realizaron una indebida, insuficiente y parcial investigación de los hechos, pues no extendieron la investigación a Vargas Camacho. En información de Veneranda Mendoza de Proceso, en su comparecencia recordó el titular de la Secretaría de Desarrollo del Estado de México, que asistió a los eventos de entrega en calidad de invitado, pues este programa social es operado por la vocal ejecutiva del organismo de la Comisión Estatal de la Mujer, como algo autónomo, con facultades para crear los programas y acciones a favor de la mujer, pues no se ve y se entiende que a lo mejor es dinero ilícito. Por tanto, propuso revocar la resolución impugnada y ordenar al instituto realizar la diligencia para formar una convicción completa sobre la materia, resolver y posteriormente remitir al expediente del tribunal para que emite una nueva determinación. No obstante, el magistrado Alejandro Avante consideró innecesaria la comparecencia de la funcionaria ante la posibilidad de que a su vez delegue la responsabilidad en algún subalterno y sucesivamente para poder aplazar la resolución de forma indeterminada y quizás sin que alguno aporte mayores elementos al expediente. Avante Juárez destacó que el artículo 261 del tercer párrafo del Código Electoral del Estado de México dispone que los programas asistenciales estatales se deben suspender durante los 30 días anteriores a la jornada electoral. Entonces, dice, ¿es razonable exigir a los gobiernos de los estados que dejen de realizar eventos para la entrega de apoyos de programa social por estar en un curso del proceso electoral? Eso es lo que cuestionó, pero el problema no es ese. El problema es que se debería de regular esa situación y saber de dónde están sacando fondos y tampoco puede intervenir el partido porque luego ponen adelante al partido, al cártel, en este caso al cártel del Narcopri y pues claro, se utiliza con fines narcoelectorales para influenciar sobre todo, pero también dicen que interpretar el funcionamiento del orden público exactamente al revés es por la cual se garantiza el servicio público suspender, pero no se tienen elecciones para garantizar el mismo servicio, que parece ser que es lo prioritario, pero se malinterpreta si utiliza con esos fines. Desafortunadamente esta situación del llamado salario rosa, lo único que están haciendo es controlar a la población. ¿Por qué? Porque además de que no se les entrega suficientes recursos, porque se van para otro lado, no se van precisamente para las amas de casa, sino que también las están tipificando como personas que deben de ser controladas, que no tienen la capacidad y que se les da una miseria o una limosna. Yo creo que va más allá. Las amas de casa también se les debe de reconocer, pero también darles oportunidad de trabajo, que ellos es lo que buscan y que tengan un mejor salario, pero no por estar de explotadoras o explotadas, en este caso, perdón, explotadas, o de estar de, pues solamente conformándose con algo que pues no les va a alcanzar ni siquiera para cubrir los gastos de la casa. Y luego además, si no tienen trabajo y tienen que cuidar a los hijos y por ejemplo reciben apoyos, pues es que eso también está cada vez más empobrecedor, ¿no? No se les está valorando. Entonces, estos cabrones lo utilizan como votos, son votos para estos cabrones y una forma de controlar para que nos salgan a protestar, para que no volteen a lo que está pasando en las cuestiones de violencia en el Estado de México y también en el rezago social. Pero aquí nosotros no es que les abramos los ojos, aquí nos hacemos reflexionar tanto a hombres como a mujeres sobre todo, para que se den cuenta en el Estado que están viviendo. Yo estoy harto, pero si la gente no se da cuenta, pues va a seguir igual. Ahí se los dejo, compas, para que vean cómo utilizan estas faramallas y cómo pueden hacer que el tribunal pues los ponga a favor de estos criminales, de estos delincuentes del cártel del Narcopri. Saludos, compas.